Pasaron más de tres meses de denunciar el tráfico de pacientes de radioterapia en los hospitales de clínicas y obrero, donde el principal cabecilla e investigado es el médico Aldo Quino, actualmente encarcelado por el caso hospital obrero. El doctor Lea Plaza ha imputado al doctor Aldo Quino por el caso del hospital de clínicas y la imputación ahorita está para la notificación. El galeno deberá enfrentar otro proceso por el mismo delito registrado en el hospital de clínicas que no tiene fecha. Los delitos que se investigan contra el galeno son por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y delitos contra la salud. Ya vamos a tener audiencias de medidas cautelares para determinar su situación jurídica. Se ha hecho por delitos contra la salud, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y uso indebido de bienes y servicios del Estado. Recordemos que las víctimas manifestaban que el médico Aldo Quino hacía cobros excesivos, montos para la atención que ascienden a 5.000 bolivianos. Como hemos referido las declaraciones de las víctimas, tenemos las certificaciones de Ibrox de que la señora de Uteodosia jamás ha ido a esa entidad, que no ha sido paciente, otros informes que han estado llegando de la ASFI como también de la WIFI, entonces tenemos varios elementos para ver y además obviamente todos los elementos que el Ministerio Público ya anteriormente ha recolectado.